Dos monedas de 10 céntimos. Mira estas dos monedas de 10 céntimos. ¿Sabe qué es? Eso es lo que nos cuesta cada español durante un año la monarquía española. Quiere decir que no cuesta solamente 20 céntimos. Exactamente no cuesta unos 8 millones de euros al año. Eso no es nada. La gente está diciendo, no es que son 8 millones porque podríamos gastarlo por otro lado. No, ahora te voy a dar unos datos de escándalo, de escándalo, que podrás verlo en Google, pero son de pleno escándalo. Te empezaré diciendo, si tienes menos de 33 mil euros en tu cuenta corriente, en verdad no tienen nada, ni un céntimo, ¿vale? Y si tienen menos de esta cantidad, pues estás en negativo. Y si tienen más, pues en esta cantidad, que son 33 mil euros, no los tienes. Porque esta es la deuda unitaria que cada español, incluido tus hijos, tenemos. El Estado español tiene una suma de deuda pública de 1.613 billones de euros. Te lo pongo escrito aquí para que lo veas. Son 1.613 más 9 ceros, ¿vale? Esta cantidad genera unos intereses anuales en 2024 de 35 mil millones de euros. Y para 2025 el FMI ha calculado que la deuda de España seguirá creciendo y solamente en intereses, no en capital amortizado, sino que en 2025, que estamos a las puertas, pagaremos 40 mil millones o 45 mil millones de euros al año de intereses. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que estamos completamente en bancarota.